No sé si, no tiene nada que ver un tema con el otro. Me puso aquí Sofi, dice, el pastor va a estar hablando de seguridad vial. Yo dije, ¿qué tiene que ver la seguridad vial con el pastor? Parece que algo... ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Muy buenos días, pero bien gracias. Primero agradecerle la visita, como siempre. Bien, gracias al señor, acá de compartir con usted esta charla y siempre reflexionando juntos de alguna manera sobre tantos temas diversos, ¿verdad? Sí, un montón. Y del día a día también, pastor. Por supuesto. Porque es bueno por allí llevarle un poco de palabra, un poco eso de que la gente sepa para dónde va el tema, ¿no? Porque hay tantas cosas por allí y está bueno por ahí tenerlo, para escuchar un poquito la palabra, ¿no? Así es. Bueno, es titulado la reflexión de hoy, manejemos con prudencia. Es así que el 7 de... Perdón, el 5 de octubre es el Día del Camino y de la Educación Vial. Bien. Bueno, es un tema... La educación vial, me imagino que ustedes desde los medios es un tema que por ahí lo suelen tratar y bueno, y dar noticias también muy tristes que hacen también a los accidentes de tránsito. Yo no sé cómo ve usted al... Es un tema que les toca a todos los pueblos, a todas las ciudades. Sí, sí, sí. La ciudad de Crespo no zafa por ahí de esto. Y por ahí algunas personas incluso hasta titulan la segunda pandemia por la cantidad de gente fallecida por accidentes de tránsito, ¿no? Cuando vemos las cifras al año, miles y miles de personas víctimas fatales por día, una cantidad... O sea, ni las guerras generan tantas personas fallecidas y después las cientos de miles que por año quedan también de alguna manera con alguna lesión o algún problema físico debido a los accidentes. Así que por eso no es un tema menor. Yo no soy ni especialista ni nada parecido por el tema, pero creo que es un tema que hay que abordarlo de diferentes maneras, generando también la conciencia, por decirlo así, de cómo manejamos, de cómo conducimos al volante. Porque es triste. Yo creo que cada vez que uno ve, entra a las redes sociales o prende el noticiero o se entera de algún accidente de tránsito, es triste, es muy doloroso. Y por supuesto que uno lo que hace, bueno, es orar también por consuelo, por fortaleza, por aquel que quedó herido, que se recupere. Pero además de eso, sí, el poder como sociedad generar conciencia también y tratar de evitar lo más posible lo que son los accidentes de tránsito. Porque hay factores, por supuesto que hay factores naturales, muchas veces la lluvia, la neblina, hace que por ahí las rutas sean peligrosas. Por ahí rutas que no están en las mejores condiciones, pero muchas veces somos nosotros los responsables. Los conductores somos los responsables de que muchas veces se produzcan tantos accidentes. Yo no sé, ¿qué piensa usted? ¿Qué podríamos hacer los que conducimos para evitar accidentes? ¿De qué se le viene a usted a la mente? Y con que respetemos las normas. Me parece que ya andaría, no sé, pienso yo, no sé. Bueno. Pero todos somos hijos del rigor, ¿eh? Todos, por eso no podemos señalar, en estos temas no podemos señalar a uno con el dedo. No, todos somos hijos del rigor. Porque todos tenemos que crear la conciencia. Y como usted dijo, bueno, ya el solo hecho de respetar las normas, las señales de tránsito, si uno va en la ruta, yo creo que la impaciencia es uno de los grandes problemas. Bueno, la Biblia habla mucho de ser paciente, por ejemplo. Sí, sí. Habla mucho acerca... Pero cuesta, pastor. O del dominio propio. Sí. Cuesta también. Cuesta, por supuesto. Pero si seríamos un poquito más pacientes, pero queremos llegar ya al destino, y justamente muchas veces por la impaciencia, ¿sí? No llegamos justamente al destino que tenemos que llegar. El hecho muchas veces de cruzar a otro vehículo, esto pasa muy a menudo, de cruzar en una curva, en un lugar donde no se ve, viene uno adelante, pero uno quiere pasarle rápido, aunque venga uno adelante. Sí. Y esas cosas que solo me viene una palabra que es mucha imprudencia, pero como usted dice, respetando las señales de tránsito, ¿sí? O el manejar bien descansados. Sí. Sin sueños, sin fatiga. Si uno... También. No puede estar 20 horas manejando. No. O sea, es normal que uno en algún momento... Sí. No está... O comés y salís a manejar. O está... Comerte a sueño. También. Hay muchas cosas que uno puede evitar, ¿sí? Bueno, si está lloviendo torrencialmente o hay mucha neblina, bueno, si tengo que ir a mi trabajo, tengo que ir. Sí, sí. Obvio. Pero si es solo porque, no sé, si no es algo importante el día que yo quiero hacer, bueno, puedo esperar una hora, dos horas, salga el sol, que se despeje la neblina. Por ejemplo, los proverbios tienen mucha sabiduría y dice, un proverbio dice, yo la sabiduría convivo con el buen juicio. Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Muchas veces con tener buen juicio, con tener discernimiento. Hay un proverbio muy lindo que dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El cimplón avanza ciegas y sufre las consecuencias. Muchas veces es anticiparse a los peligros, es tener cuidado. Cuando Jesús dice, cuando le dice a muchos que estaban allí, y Jesús le dice, bueno, y Él resume la Biblia en dos mandamientos, que es amar a Dios en primer lugar, y en segundo lugar, lo dice por ejemplo en Mateo 22, y se ama a tu prójimo como a ti mismo. El solo hecho, el solo principio de amar a mi prójimo, debería hacer que yo pueda conducir con mayor cuidado, tratando de cuidar a mi prójimo, comenzando por nuestra familia. Porque si conduzco imprudentemente, los que están en riesgo, en primer lugar, son mi familia, y todos decimos que amamos a nuestra familia, que amamos a nuestro prójimo. Andar a 200 kilómetros por hora a 180, eso es terrible. Y no ponerse en riesgo a nuestra familia, y también por amor a nuestro prójimo. La Biblia dice que no debemos cansarnos de hacer el bien. Sabemos que muchas veces sabemos que está bien respetar las señales de tránsito, si le preguntamos a alguien nos va a decir, sí, está perfecto. Pero a la hora muchas veces de llevarlo a la práctica, como usted dijo, hijos del rigor, nos cuesta. Así que el hecho de tener dominio propio, el hecho de ser más pacientes, y muchas veces incluso cuando uno viaja a un lugar, disfrutar del mismo paisaje. Como que estamos enfocados en llegar rápido, en llegar pronto. Sé que vivimos en un mundo extremadamente acelerado, que tenemos todo ya, pero hay muchas cosas que podemos tener en cuenta. Y por supuesto, un vehículo con las mejores condiciones, pero sobre todo manejar respetando las señales de tránsito, pasar al otro cuando se pueda, no en cualquier lugar, siendo ejemplos para nuestros hijos. Si uno maneja sin respetar las señales, pero después nuestros hijos ven ese ejemplo, van a crecer. Si bien desde las escuelas siempre hacen un lindo trabajo, que es enseñar la educación vial desde las escuelas, pero bueno, los padres también tenemos que dar el ejemplo, comenzando por nuestra casa. No sé, ¿qué opina usted? Tal cual. No pedir a los chicos algo que no hacemos nosotros tampoco. Porque es así. Si le pedimos a un hijo, bueno, que se ponga el cinturón de seguridad, pero no lo usamos, no tiene mucho sentido. Exacto, exacto. Así que es mi deseo, bueno, que todos podamos generar más conciencia y podamos manejar con prudencia, siendo de ejemplo. Y bueno, es mi anhelo siempre que Dios, algunos solemos por ahí cuando hace un viaje largo sobre todas las cosas, encomendar el viaje al Señor, pedir que el Señor nos dé esa diuría, que Dios nos proteja, que Dios nos guarde. Exacto. Sí, que es muy importante. Y como dice, bueno, el día a día del camino y la educación vial, terminar con este versículo, que es netamente espiritual, por supuesto, que dice Jesús mismo, hablando del camino, Jesús dijo, no sé si se habrá escuchado este versículo, Juan 14, 6, que dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. El camino al Padre, el camino al cielo, a la vida eterna, dice la palabra de Dios, que es Jesús. Él dijo, yo soy el camino. Así que mi deseo es que podamos seguir a Cristo y poner nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor, pero como parte de amar a nuestro prójimo, también que cada vez que estemos sentados en un vehículo, tengamos en cuenta ese principio de conducir pensando en nuestra familia, pensando en nuestro prójimo, la importancia de amar a nuestro prójimo con acciones concretas. Bueno, Pastor, agradecerle mucho estos minutos.